Acá también los chicos mueren, las guerras sociales se dan y quizás en lugares donde no te mata un arma pero te mata la desidia y la negligencia hacer visible esto creo que es necesario. El motivo del activismo fue encontrar niños comiendo, trabajando y viviendo en la basura con analfabetismo y personas con discapacidad sin oportunidades reales de acceder a derechos y dignidad. Se generan redes solidarias de pertenencia porque uno no hace para, hace con y desde las comunidades los hace partícipes o referentes pares para que haya un proceso de identidad que nos trascienda que quede la capacidad instalada en las comunidades cuando uno no esté. Nosotros no tenemos el síndrome de El Salvador, nosotros lo que buscamos es dotar de herramientas desde un abordaje pedagógico, educativo y social a que cada comunidad entienda y atienda sus propias problemáticas y busque estrategias para afrontarlas. Yo creo que los tres preceptos básicos son concientizar, sensibilizar e informar. Creo que las redes sociales nos dan una oportunidad a aquellos que estamos lejos de los medios de poner un nombre, un rostro, una historia y un lugar a lo que acontece sacándolo del lugar de los meros números o estadísticas y eso genera una movilización de impacto porque uno puede transparentar qué falta pero también qué llega. Cuando las comunidades de Aguaraní se crea la escuela en Cahuiporá, que los chicos volvieran a estar reinstitucionalizados dentro del sistema fue significativo. Lloré ese día en el sentido de saber que la reinstitucionalización implicaba muchas cosas. Estar en el sistema educativo formal en la Argentina implica tener documentos de identidad, vacunas, políticas públicas de alto impacto y ya no solo acreditación y certificación de saberes, sino hacer una trayectoria que permita que el Estado esté presente. Defender los derechos de un otro implica defender los derechos propios. La vida da muchas vueltas y hoy yo soy la voz que quizás mañana debe ser escuchada y otros le van a dar voz a mi lucha como yo se lo doy a los que hoy no la tienen.